panorámicas de la comuna 20 la estación del cable de silo de estación yeras camargo y cristo rey esta hermosa panorámica de hoy jueves 12 de mayo de 2022 en el día número 555 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 si lo ve sugerimos que sigamos usando tapabocas mientras aparezca esta pandemia para mí